Cristiano Ronaldo rechazó jugosa oferta del fútbol chino. China está llevándose a fuerza de dinero a los mejores jugadores del fútbol mundial, para tratar de que su liga entre en la disputa como las europeas como las mejores del mundo. En esta oportunidad y tras convertir al argentino Carlos Tevez en el futbolista mejor pagado del universo, hicieron una jugosa oferta al portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Ronaldo estaría percibiendo 100 millones de euros por temporada, es decir 273.000 diarios. Pero, el ganador del Balón de Oro rechazó la oferta sin preámbulos. Su agente, Jorge Méndez, señaló que a pesar de que puedan comprar a cualquier futbolista del mundo, con Cristiano es imposible. La capacidad económica del fútbol chino no deja de sorprender. Luego de la contratación de Carlos Tevez por un contrato de 40 millones de dólares, el gigante asiático sigue coqueteando con grandes figuras del fútbol mundial. Ayer el representante de Cristiano Ronaldo, Jorge Méndez, contó que el portugués rechazó una extraordinaria oferta de esa liga. Los números son impactantes. Querían pagar 300 millones de euros por el pase del portugués, a quien le ofrecieron un contrato de 100 millones por temporada, más del doble de lo que cobra Carlos Tevez, hoy el futbolista mejor pago del planeta. A Real Madrid llegó esa oferta. Sin embargo, Méndez contó que Cristiano Ronaldo rechazó jugosa oferta del fútbol chino. China está llevándose a fuerza de dinero a los mejores jugadores del fútbol mundial, para tratar de que su liga entre en la disputa como las europeas como las mejores del mundo. En esta oportunidad y tras convertir al argentino Carlos Tevez en el futbolista mejor pagado del universo, hicieron una jugosa oferta al portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Ronaldo estaría percibiendo 100 millones de euros por temporada, es decir 273.000 diarios. Pero, el ganador del Balón de Oro rechazó la oferta sin preámbulos. Su agente, Jorge Méndez, señaló que a pesar de que puedan comprar a cualquier futbolista del mundo, con Cristiano es imposible. La capacidad económica del fútbol chino no deja de sorprender. Luego de la contratación de Carlos Tevez por un contrato de 40 millones de dólares, el gigante asiático sigue coqueteando con grandes figuras del fútbol mundial. Ayer el representante de Cristiano Ronaldo, Jorge Méndez, contó que el portugués rechazó una extraordinaria oferta de esa liga. Los números son impactantes. Querían pagar 300 millones de euros por el pase del portugués, a quien le ofrecieron un contrato de 100 millones por temporada, más del doble de lo que cobra Carlos Tevez, hoy el futbolista mejor pago del planeta. A Real Madrid llegó esa oferta. Sin embargo, Méndez contó que Cristiano Ronaldo...